Bueno, vamos a seguir con los consejos de Orlin y a ver si le podemos sacar algún partido a esto. Dice, el cuerpo etérico es un imán y cuando la conciencia se eleva a la huesta encendida y a los ángeles, este cuerpo etérico atrae dentro de sí la reducción de la escena más alta de la luz. Por eso cuando uno piensa en los maestros, los seres de luz, uno se pone feliz, porque recibe esa ilusión. Y porque también, como dice el maestro y el Arión, ¿dónde pones tu atención? Eso es lo que tú tienes. Si tu atención la pones en los seres de luz, esa ilusión va a aparecer. Y como resulta que el cuerpo etérico es el que se encarga de recoger todo eso, pues lo tienes ahí. Y adivina después del cuerpo etérico dónde va. Exactamente, porque el cuerpo etérico es el que le da la energía al cuerpo físico. Lo estudiamos el viernes, ¿no? Qué suerte hemos tenido, tú. Además nos quedamos ahí cuando estaba repolarizando todo ese rollo. Eso es fantástico, tú. Dice, por el contrario, cuando la atención se vuelve hacia el exterior, al mundo de la relación humana destructiva, atrae dentro de sí los sentimientos y manifestaciones de discordia que hay en el mundo de la apariencia física. ¿Vale? Por eso te he puesto esta foto aquí, donde está esto muy bonito y esto muy morroso. ¿Por qué? Porque siempre que tú te concentras en la luz, en los seres de luz, en tu alma, tu vista interno, ahí está el bien, está la felicidad. Cuando tú te concentras en las desgracias humanas que padecemos todavía, pues ahí no hay nada de alegría. Tú, te vuelvo a decir, tú eliges cómo quieres vivir. Tú inventas tu día. Eso creo que lo es que el jo. Y tú lo Championships es sentir alrededor horno a mis sin hijos en Spanish y en los stockos negativos o positivos. Víganos. ¿Entonces que dices que esos electrones ya no vibren tan rápidamente que bajen su velocidad si es negativo y si es positivo es su velocidad, que es lo que llamamos vibración que simplemente es el movimiento de los electrones ¿qué ocurre cuando la vibración es alta? pues cuando es alta es luz y cuando es baja, no es luz ¿qué ocurre? que cuando nos conectamos con las cosas negativas lo que hace es que se le queda aquí una capa encima porque los electrones son de luz que oscurecen los electrones y lo hace más pesado y se mueven más despacio tú mismo cuando estás de baja vibración tú vas a ser más pesado pesas más no puedes comer puertas está muy pesado y cuando estás con vibración alta es todo lo contrario ¿no me he dado cuenta de eso? sí todo el mundo lo sabe, ¿no? dice pero, que todo el mundo ha tenido vibración alta si no hay algún enchufe de 220 lo mismo algo ha acelerado entonces se lo enchufa se lo enchufa y queda perfecto dice dentro de su cuerpo etérico está el registro etérico de todo lo que alguna vez han experimentado antes de que encarnaran por primera vez aquí ¿cómo? que dentro del del cuerpo etérico está el registro de todo lo que alguna vez es decir que antes de venir a la tierra como chispas divinas todas las experiencias de antes cuando estábamos nosotros dentro del sol y estábamos en los planos superiores ¿todo eso lo tenemos nosotros en el cuerpo etérico? hay que buscar como sea eso son momentos de felicidad absoluta es estar con Dios en Dios no, estar con Dios no estar en Dios ahora estamos con Dios y antes estamos en Dios vale dice desde que encarnaran hasta ahora es decir está todo lo bueno y lo no tan bueno por consiguiente en su cuerpo etérico está registrado cada pensamiento sentimiento palabra hablada y acción tanto buena como mala tanto constructiva como discordante que hayan visto o oído sentidos dichos realizados durante su encarnación en este mundo en la apariencia física junto con todas las experiencias gloriosas que hayan tenido en los niveles internos entre encarnaciones y todos los logros victoriosos de cada maestro ascendido que haya contactado en estos reines internos cuya radiación o perfección no es sorprendente bueno está todo en el cuerpo etérico antes de venir a tierra lo que hacemos entre encarnaciones las contactos que hemos tenido con seres de luz todo lo chungo también todo chungo quiero hablar mejor pero lo tenemos todo ahí es una cosa buena no te lo parezca es una cosa muy buena lo vamos a ver después porque ahí hay un decretito para ir brincando un poquito de lo que hemos quedado ahí por si alguien quiere yo tengo el punto y estoy preparado dice resurrección de los buenos registros de crédito dice sería sabio que usted desinvocara a su propia amada presencia yo soy diariamente para que se suscite dentro de su cuerpo etérico todos esos registros y memorias de perfección que algunas conocidas pudieron con el Padre antes de que el mundo existiera como razón Jesús en lugar de permitirse a sí mismos por una vieja costumbre repasar en su mente una vez la vez todas las cosas terribles que hemos sufrido en vez de conectarte con lo malo conectarte con lo bueno porque desgraciadamente lo que hacemos es recordar cosas desgraciadas injusticias que no han hecho no quiero seguir hablando más pero todo el mundo sabemos lo que se nos pasa por la cabeza además tú vas tan feliz por ahí de cuenta de cuenta con fulano que te hizo no sé qué y ya tú recuerdas todo aquello y se te fastidia el día a menos a menos que tengas la suerte de encontrarte con una llama violeta que te limpie todo eso tú lo sabes ¿no? tapado por ahí te encuentras con la llama violeta salvado bueno no hace falta que te la encuentres tú la puedes llamar y viene porque lo mismo lo mismo no te la encuentras dice como verán cuando ustedes permiten que esto suceda en realidad están atrayendo de la atmósfera inferior de la tierra en la cual mora la humanidad actualmente las encarnaciones discordantes arrojadas por otras corrientes de vida y las están forzando por poder su atención a incentrarse dentro de los cielos bueno entonces ¿qué es lo que ocurre? que tú cuando te conectas con esa energía discordante lo que permite es que eso se una a toda la energía que está aquí de los demás negativa se meta dentro de tus electrones y te baje la vibración oscureciendo los electrones y haciéndolos que vayan más despacio al pesar más no se puede mover tan rápido y baja la ilusión ¿eh? porque ¿qué une tanto a las personas sino los problemas comunes? yo sé el grupo de personas que se unen por problemas la gente que tiene una historia tal la gente que tiene una historia cual y se unen para hablar de sus cosas y tal y cual y todos pobrecito este y pobrecito el otro ¿entonces sería negativo las asociaciones que hay de Alzheimer de tal? completamente a menos que una asociación que sea para combatir el Alzheimer es positivo una donde vayan los enfermos del Alzheimer porque son amigos o los que tengan familiares o tal y cual para contar sus penas es completamente negativo ¿pero los alcoholistas no unimos estas reuniones que tiene son negativos? yo no sé yo no sé pero yo creo que se cura con los alcoholistas que van a ir ¿no? no creo que sean los negativos pero yo no sé lo que hacen ni lo que dicen nada son terapias para que no te ayudan entonces ¿vale? ¿qué ocurre? que cuando hablan de lo negativo si es negativo ahora si después tiene su parte positiva y se salvan por ahí perfecto aprenden uno de la experiencia perfecto bueno que han conseguido perfecto bueno yo te digo una cosa ¿vale? sale en rehabilitado perfecto ¿se cura? perfecto pero no te voy a decir que el proceso no lo conozco no puedo hablar de él pero si hay cosas negativas cosas negativas yo que sé yo no lo sé ¿por qué con todas cosas negativas? por esa parte es la negativa a lo mejor a algunos no les sirve yo que sé yo no sé yo es que me agrega eso no sé no puedo decir nada yo sé lo que son las películas lo desconozco lo único que he visto son las películas y yo sé que las películas son ficción así que no sé pregúntame cosas que yo sepa bueno entonces hemos dicho que todo eso se junta ahí y bueno y se hacen los electrones pesados no receptivos a la luz eso es terrible pero eso es lo que nos pasa dice estas cuñas son sustancias real y tienen verdadero peso pesan físicamente lo cual relanderiza la velocidad de los electrones como les mencioné anteriormente ocultando su luz e impidiendo que el cuerpo físico exprese la autoluminosidad que tuvo desde el principio porque el cuerpo el cuerpo físico puede dar luz no es que la de el cuerpo físico sino que es el cuerpo etérico el que se encarga de eso pero tú puedes expandir luz pero ¿qué ocurre? que si tienes todos los electrones llenos de mierda como al frente de luz tú con una bombilla y la pones llena de mierda como no lumbran hay que limpiarlo eso es lo que que hace limpiar todo eso ¿alguien sabe alguna forma de limpiar todo eso? ¿lo sabéis todos? no quiero ver ni un electrón lleno de mierda si todos sabéis la solución no quiero ver ni uno tenéis suerte que yo no os he capaz de ver los electrones si no iba aquí a la sangre bueno aquí tenemos el decreto como os he dicho antes para conectarnos con esa felicidad o esa energía de antes de venir a la tierra que era todo felicidad y todo guay y preparado ándale por el cordillo por favor después sí no te preocupes lo hago no creo bueno pero siempre lo hago me parece ahora la presencia de Dios resucita dentro de mi cuerpo etérico ¿eh? resucita dentro de mi cuerpo etérico ¿por qué dice resucitar dentro de mi cuerpo etérico? ¿por qué está ahí? hay que sacarlo afuera hay que revivirlo ¿vale? que es lo que necesitamos revivir eso y memorias de perfección todos los registros y memorias de perfección que alguna vez conocieron y tuvieron con el Padre antes de que el mundo asistiera cuando estamos allí en el sol felices y en todos los planos eso ¿lo hacemos? sí la presencia de Dios Dios soy resucita dentro de mi cuerpo etérico todos los registros y memorias de perfección que alguna vez conocieron y tuvieron con el Padre antes de que el mundo existiera bueno sentimientos sostienen felicidad vamos a ver en general la humanidad es muy infeliz si pudieran ver desde los niveles internos como nosotros las lágrimas los gritos y los sentimientos de desesperación que se irradian desde una gran ciudad en un solo día entenderían esto ah, claro yo vivo en mi burbujita donde más o menos hay una cierta paz hay una cierta armonía y no me entero pero la gente sufre mucho ¿vale? nos toca momentos ahora en el país difíciles donde tú ves que la gente todavía sufre más pero incluso en los mejores momentos la gente sigue sufriendo mucho si no cuando tú vayas a alguna plaza o lo que sea tú quedas escuchando las conversaciones de más casi siempre son de quejas y de lamentos de las cosas que le suceden la gente sufre en general la humanidad es muy infeliz dice la humanidad ha buscado la felicidad en todos los caminos en todos los caminos de la indulgencia en los pasatiempos emocionales en la impureza mental y física pero no existe felicidad permanente en ninguna corriente de vida hasta que regresa al trono de su propia divinidad y humildemente se brinde ante ella en la totalidad de su ser externo la gente busca la felicidad aquí hay que ver el corte inglés compras las cosas para ser feliz resulta que el corte inglés no vende felicidad de todo lo demás sí pero felicidad no vende ¿no vende felicidad? no tiene porque la felicidad está fuera de la apariencia física solo está dentro fíjame la felicidad está en la humildad sí lo dice aquí claramente dice y humildemente se brinde ante ella cuando tu yo personal se brinde ante tu alma porque el que te hace infeliz es el yo personal y el yo personal solo lo metes en cuerda con humildad cuando tu le enseñas que no eres nada porque tu no eres nada porque lo que es es tu alma eso si es lo demás no es nada ni tus ideas ni tus trajes ni tus coches ni tus casas ni tu dinero eso no es nada ni tu sabiduría ni tu inteligencia nada porque la sabiduría es divina es del alma no es tuya no es de tu yo personal esto es muy gordo yo no sé si vais a comprenderlo o no pero es muy gordo pero por eso sufre porque tu yo personal te hace sufrir porque el único que quieres son cosas para tener la mente ocupada todo un tiempo y de esa forma estás feliz no funciona todo pasa uy te hace muy feliz comprarte un traje nuevo pero cuando lo tienes ya se acabó la felicidad está durado hasta que le pide al padre de la vida que lo ilumine en cuanto a su razón de ser y permite que su cuerpo mental reciba la respuesta de la presencia respuesta que fluye de la mente externa con la idea de la iluminación oye menos mal que esto así porque si no tú te mueres y infinito la vida por si no tienes cosas y tú cuando te mueres que te llevan nada ahí están sacando las tumbas de los faraones no se pudieron llevar nada ahí lo dejaron todo no te lo puedes llevar y si las cosas son las que te hacen feliz pues las que hagan después menos mal que no es así bueno dice entonces el cuerpo emocional deberá desarrollar esas ideas con entusiasmo amoroso y agradecido el cuerpo etérico deberá registrarla dentro de su sustancia y la conciencia externa a través del cuerpo físico deberá tornar esa idea a instrucciones prácticas y traerla a la forma para que sean utilizadas como la dimensión para todo es decir que aquí lo que tú tienes que hacer es desarrollar las ideas divinas en el mundo físico yo me pregunto bueno ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué hacemos? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿alguien lo sabe? ¿qué es lo que hay que hacer? sí, porque esto dice vale entonces el cuerpo va a dar diversas esas ideas vale con entusiasmo amoroso pero ¿qué idea? la idea es divina ¿y dónde? ¿cómo se coge la idea es divina? ¿alguien tiene un cazo de ideas divinas? ¿cómo haces? si tú prestas atención a tu alma tú sabes lo que tienes que hacer y es mucho más simple de lo que parece vamos a poner una idea divina simple alguien que dentro de su plan divino está en cocinar siente que es simple ¿vale? pues esto tú tienes que desarrollar tú tienes que cocinar con entusiasmo y agradecido agradecido por qué? ¿a quién se lo agradece? ¿a quién le agradeces tú que puedas cocinar? primero tú Cristo después lo elemental es que tú estás cocinando a la cocina al fuego ¿cuándo es que no tienes tu gente para agradecer? y estamos hablando de una cosa simple y el cuerpo te va a poder registrar dentro de sustancia y la cocina y tomar esa idea y la mantendrá ahí y hará todo lo que tenga que hacer con ella pero eso hay que cogerlo de ahí es decir lo que tú tienes que hacer que si tú te pones a pensar no es un poquito más que pensar ¿vale? tú sabes lo que tienes que hacer mira aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer porque cuando tienes que hacer algo que no hay que hacer tú lo notas tú lo sabes después tu mente te cambiarán las cosas lo que sea pero tú lo sabes bueno ahora viene un poquito más explicado porque si no me caigo desagraciamos mucho que continuaran realizando invocaciones por la purificación y iluminación de la gente de este planeta y que le pidan a su amada presencia yo soy que los convierta en verdaderos soles y radiantes de los sentimientos de amor divino luz y felicidad de Dios por los que sufre ¿por qué sufre la gente? porque no hace lo que tiene que hacer ¿y por qué no hace lo que tiene que hacer? porque no lo sabe ¿y por qué no lo sabe? pero nadie se lo ha dicho porque viven inmersas en toda la masa esa que está ahí creada y en vez de ver la solución de las cosas ve todo lo contrario tú miras a ti mismo ¿eh? cuidado bueno bueno entonces ¿cómo hacemos para que esta gente y nosotros también nos alegren un poquito la vida y podamos ver esas cosas? pues aquí hay un decreto que la amada presencia de Dios se purifica y ilumina a la gente de este planeta y conviérteme en un verdadero sol y no diante de los sentimientos de amor divino luz y felicidad de Dios ¿vale? es precioso pero dice purifica y ilumina a la gente de este planeta ¿vale? y se olvida tu presencia de Dios y tu presencia de Dios no se va a iluminar a los demás ¿por qué? pues todo todo vale un 10 vale vale no tengo la conciencia pero tengo la teoría no lo sabemos ¿vale? ya llegaremos a la otra ya llegaremos a la sabiduría de eso vamos de muerto sabemos lo que hacemos de crédito a un mundo venga amada presencia de Dios yo soy purifica e ilumina la gente de este planeta y conviérteme en un verdadero sol y la gente de los sentidos de amor divino luz y felicidad de Dios ¿vale? para mí y para todo el mundo pero aquí están puestos los primeros los demás ¿vale? ¿y los demás quién eres? tú también ¿no? vale dice de este modo todos y cada uno de los que toquen sus auras recibirán asistencia instantánea y permanente para la eliminación de sus conciencias la eliminación que recibirán sobre la causa de estas aflicciones lo liberará de sus angustias y al poder ver las verdades de la existencia podrán afectarle posteriormente hacer un esfuerzo consciente para repetirlas nuevamente es decir que si tú tienes un aura pura bien calificada con tus electrones limpitos eso a todo el que tú roces con eso lo va a poder ver no lo va a ver físicamente pero va a notarlo y le va a abrir una puerta para poder conseguir todas estas cosas fíjate la importancia de tú tener tu cuerpo limpito ¿cómo se consigue? ¿alguien tiene una idea? ¿cómo se consigue tener los cuerpos limpios los electrones limpitos llenos de luz? calma violeta muy bien os voy a preguntar un día hoy a todo el mundo está muy aplicado muy bien los cuerpos inferiores ¿cuáles son los cuerpos inferiores? los que están abajo es decir de la cintura abajo son los cuerpos inferiores también bueno el cuerpo emocional y el cuerpo de sentimiento deberían ser los sirvientes de ustedes y no los amos ¿cómo? sí que yo le voy a decir a mi cuerpo emocional lo que tiene la emoción que tiene que tener no al revés que yo tengo la emoción que él le da la gana ¿por qué? porque nosotros el cuerpo emocional es un pedazo de huevo que vamos por ahí ¿vale? y eso es lo que nos tiene loco porque el huevo llega antes que nosotros en verdad nuestro cuerpo mental tiene que estar por encima del cuerpo emocional ¿vale? pero ¿qué pasa? que el cuerpo emocional está disperso y el cuerpo mental no está tan disperso tengo más cerrado entonces al estar con el otro por fuera te llega la emoción antes que tú puedas pensarla y controlarla así que hay que ponerle hay que controlar las emociones para que el cuerpo mental esté por encima del cuerpo emocional ¿me he explicado? ¿eh? porque si no es como estamos ahora que estás mal y no sabes por qué porque todavía no te ha llegado a la mente al cuerpo mental el por qué te ha encontrado con esa emoción que te ha chocado con ella porque está grande disperso y loco porque maneja tu mundo no al revés dice solo cuando ustedes comiencen con la disciplina consciente de frenar el apetito de esos cuerpos y la libertad ilimitada que les otorgaron en el pasado serán capaces de observar cuáles laxos han sido al mantener su maestría sobre ellos laxos es que ha pasado todo que ha dejado que acabo de viviera ¿eh? que lo tengas bien bajo cuero y dices si yo hubiese hecho esto antes no hubiese pasado todas estas cosas que me han pasado ¿vale? pero ¿qué hace falta para eso? una disciplina bueno para eso y para qué más cosas te falta disciplina para todos ¿no me digas? entonces si tú quieres ser un guitarrista buenísimo que tiene que tener disciplina claro si tú quieres ser un mejor casinero que tiene que tener disciplina para todos hace falta disciplina vale en vez de que ponga un 10 un 10 oye aprobado general vamos esto es la felicidad absoluta mira que dice aquí en el interés a la calcuta dice la disciplina es el mejor amigo del hombre porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón buenas frases pero es que es verdad sin disciplina no se consigue nada la gente indisciplinada son los que menos cosas consiguen ¿no me está hablando este hombre de eso? de sus amigos indisciplinados ¿el qué? eso lo puede mandar por correo porque no sé cómo ponerlo yo mando los decretos y todo eso ¿de qué? ¿eh? ¿la imagen no sale cómo? no tú pones en Google imágenes disciplina este sale vale yo no me voy a dedicar a eso yo mando los decretos y ya está ¿cómo le llaman esto? eso es cuando a los niños se les dan eso son antojo son antojitos dice amados sus cuatro cuerpos inferiores por lo general responden instantáneamente al instante debido al hábito de la afectación a las presiones que sobre ustedes ejercen las sensaciones del mundo exterior cualquiera que sea enojo odio duda miedo o la vuestra de muchas otras bueno para muestro un botón te ven por la calle tú eres un niño de burro ¿cómo? te ponen enfurecido ¿eh? eso se llama mente reactiva reacciona instantáneamente sin pensar ¿no hace mal? sí ¿cuántos de vosotros mantienen la calma ante una situación de esa y se la piensan? antes de saltar como un tigre pues ahí es donde está el control de las emociones en controlar eso dice esos bajos niveles de vibración disminuyen la velocidad de sus electrones hasta el punto en que ustedes no puedan repeler los sentimientos destructivos ¿qué ocurre que te los tragas? si tú tienes una vibración alta mira yo me acuerdo una vez que hicimos un curso en Madrid de facilitadores yo estaba feliz yo estaba feliz y no sé por qué uno le dio por mí y cae yo de ciervo ¡bum! y ¡bum! pero a mí no me importaba me daba igual no sé nunca le contesté nada porque no me importaba porque estaba feliz a mí me coge eso infeliz me lo cargo pero como estaba feliz no me importaba no comprendía lo que pasaba no comprendía por qué pero claro me imagino por qué él estaría infeliz pero no me importaba yo estaba feliz yo estaba igual porque estaba muy feliz una alta vibración nunca puede ser fastidiada por una baja vibración tienes que ser tú el que bajes tu vibración si tú estás en alta vibración no pasa nada lo que yo no te diría yo todo el tiempo eso bueno, todos ahora no te dan todo si no yo no sé si a nosotros ha pasado ahora si tú estás en una fiesta donde tú crees que estás feliz que te estás divirtiendo y alguien te dice algo es porque tú no estás feliz y tienes alta vibración tú estás engañando al cuerpo emocional con cosas físicas dice cuando las creaciones de su mundo descienden para encontrarse con las de las creaciones discordantes por la reacción magnética estas creaciones discordantes entran en su mundo y ustedes se convierten en presa de fluvio humano destructivo que flota continuamente en la tierra de la atmósfera ¡Ja! ¡Anda! entonces cuando yo bajo vibración me conecto con toda la vibración que hay por ahí ¿y qué pasa? ¡Que me lo llevo todo! y si tienes baja vibración te voy a trabajar más ¡Ja! y cuando tú que te conectas con las drogas ¿qué te pasa? ¡Que te roba! y cuando te conectas con la enfermedad ¿qué te pasa? ¡Que te enfermas! viene esto y me dice mira yo me llevo todo aquí diciendo le borro y le quito poder yo no quiero nada de todos pensamientos negativos que tal y cual es la única forma de no llevarte toda esta mierda cuando te ve el pensamiento negativo el sentimiento negativo lo echas no lo acepto le quito poder lo largas ¿cómo se consigue eso? con disciplina disciplinando tu mente y cuando te venga un sentimiento de eso ¡no lo acepto! ¿que alguien te insulta? ¡no lo acepto! no sé qué hay que decir a él tú lo dices al insulto a tu sentimiento lo que le dé la gana no te lo comas no le contestes porque si la contestas es porque lo ha aceptado ¿y qué pasa? que te conectas con todos los demás y te lo llevas pegado al culo a donde vaya por eso van a tomar los peos porque están llenos de discordantes cuando esto ocurre sus mundos exteriorizan malestar del cuerpo físico falta de suministro financiero y muchos otros desórdenes y limitaciones que producen como resultado de la desorganización de la vibración de la luz pura de Dios la perfección del cuerpo ¡ah! entonces ¿qué pasa? que yo bajo vibración y encima me quedo sin un duro y me encuentro mal entonces la falta de suministro es porque tengo la vibración baja y me conecto con la baja vibración de todo el mundo ¡anda! ¿qué novedad? ¿qué novedad? ¿qué novedad? novedad yo no sé si una novedad no para algunos desgraciadamente será pero entonces todo depende de tener una vibración alta hostia pues me voy a poner una vibración alta ¿dónde se compra eso? en el super en el super de tener una vibración alta así rapidito fácil ¿no? al final voy a acabar en un 9 ¿eh? no voy a dar un 10 lo hemos dicho antes pensando en los seres de luz uno consigue subir la vibración ¿no? ¿cómo conecte yo con ese de luz? pues voy a invocar a cada maestro ascendido de cada rayo para que ponga un rayo por toda la tierra ¿no? dice, venga ¿por qué empezamos? ah, pues el señor Sirio yo estoy invocando a la madre del señor Sirio para que ponga la llama azul en la travesa y alrededor del planeta tierra para siempre y te imaginas la tierra envuelta en el planeta azul ya te estás conectando con esa habitación ah, no voy a poner la dorada con la madre y su sí y encima te va acordando te va aprendiendo los nombres de los maestros y te va aprendiendo todo las llamas y todo después yo estoy invocando la llama azul del amado arcángel Miguel para que respondas que hace arriba y todo el planeta tiene una para siempre y te va imaginando eso y te conectas con esa vibración y después dando gracias ¿y por qué das gracias? empezando por la vida tú te tienes que levantar dando gracias por la vida te levantas ay, gracias Padre que tengo un día más para poder realizar mi plan divino de perfección gracias a Dios por la vida por tus zapatillas por tu manta por tu camita calentita por los autobuses por los trenes por los aviones por los barcos por tu familia por los alimentos por el suelo por la tierra por el aire por el cielo por el viento por el agua y si tú te pones la gracia entras en vibraciones altas y consigues eliminar la falta de suministro financiero y todos los demás desórdenes ¿vale? pero eso hay que mantenerlo no me vale con un ratito ¿qué haces tú si no lo puedes mantener? estás mal y eso te pones el tubo de luz hemos dicho muchas veces cuando encuentres mal ponte el tubo de luz porque eso te aleja de todos los egregores esos negativos que hay por todos lados no es novedad lo he bajado un 9 estamos acá por 8 y media al final traigo un 0 ¿eh? porque la traigo un 0 terminamos con esto dice mira esas sombras impuestas sobre los electrones y encajadas dentro de ellos forman la densidad de la sustancia que impide creer la gruesa luz de la presencia en y a través de sus formas exteriores ¿vale? claro mira esto está limpito son nuestros limpitos ¿veis? son de luz pero no podemos ver así porque está lleno de mierda ¿cómo lo limpiamos? para mí se me ha ocurrido esto bueno no se me ha ocurrido a mí sino que lo he visto en algún sitio y no me acuerdo dónde pero lo he puesto aquí pero no me acuerdo ¿vale? del sitio exacto a mí no se me ha ocurrido por supuesto que no yo estoy invocando la acción a la luz de cada célula y átomos de mi cuerpo es decir que como sabemos que cada electrón tiene luz dentro yo lo invoco yo estoy invocando la acción para que actúe para que actúe a la luz que hay dentro de cada célula y átomos de mi cuerpo para que la luz que hay en ello actúe lo mando también por correcto ¿eh? esto es todo poderoso hacerlo yo soy invocando la acción a la luz de cada célula y átomos de mi cuerpo